Inconscientemente Estoy yoqueado, estoy enamorado, tú estás en mí Si con esta onda sintonizo en vos Me mira raro Y no creen mis amigos ¿Qué me pasa contigo? En todas partes veo tu figura, siento tu calor Alucinado con tu pensamiento Vivo encadenadas de sufrimiento Obsesionado con esta locura Ya no sé vivir Me falta tu ternura Estoy yoqueado, estoy enamorado Solo pienso en mí La idea de tu amor me quema La idea de tu amor me quema Inconscientemente estoy pensando en ti Estoy soñando Se me pasan los días Y no encuentro salida Es que no quiero perder la esperanza de que vuelvas tú Alucinado con tu pensamiento Vivo encadenadas de sufrimiento Obsesionado con esta locura Ya no sé vivir Me falta tu ternura Estoy yoqueado, estoy enamorado Solo pienso en ti Estoy yoqueado, estoy enamorado Solo pienso en ti Alucinado estoy Alucinado estoy, infesionado estoy La idea de tu amor me quema Alucinado estoy, infesionado estoy La idea de tu amor me quema Alucinado estoy, infesionado estoy Alucinado estoy, infesionado estoy Estoy enamorado Y mira, la idea de tu amor me quema